¿Qué? ¿Cómo es posible que me mintieras? Mamá, perdón, es que... Cállate, mentira, que no estoy hablando con vos Juan Carlos, ¿cómo es posible que me mintieras? Se supone que éramos novios, se supone que éramos amantes Mamá Juan Carlos Listo, niñadora, ya terminé el trabajo Vaya, perfecto, ¿cuánto va a ser? Bueno, mire, van a ser 100 dólares 100 dólares, y usted, pero ¿por qué tan caro usted? Ah, es que mire, pues yo no cobro por lo que hago, yo cobro por lo que sé Ah, sí ¿Y qué es lo que sabe? A ver Bueno, yo lo único que sé es que usted le está poniendo cuerno a su marido Y con tres Ah, 100... Sí, 100 dólares me dijo, ¿verdad? Ahorita se los traigo Y apúrese que tengo evidencia Mira lo que te compré Mi amor En serio Pero mi amor Estos zapatos, para empezar, no son de mi talla Y para continuar Son para mujer Ay, qué mal que sean para mujer Y más mal que sean de mi talla Sí, va Mira, la verdad es que yo tengo mis dudas sobre el niño Porque es que el niño no se parece en nada a mí ¿Y vos qué estás insinuando? No, no, o sea, yo estoy diciendo de que no se parece en nada a mí Yo no estoy insinuando nada O sea, ¿me estás tratando de decir de que el niño no es tuyo? No, mi amor, tranquila O sea, me estás diciendo facilona Me estás diciendo una cualquiera Ese niño es tuyo No estés desconfiando de mí Que no fue mi intención, mi amor Ya, perdóname Tú, ¿sabes qué? Ya me rompiste el corazón No quiero saber nada de vos Perdóname, ya, dejémoslo así O sea, así es mi hijo No pasa nada Sí, bueno, está bien Uy, eso estuvo cerca Casi me ve Uy, eso estuvo cerca Mejor ni le contesto Porque no No, mi amor Yo sería incapaz de tener un amante Vos se lo perdés Yo que te iba a dar una oportunidad Mi amor, me voy con esta No Si quieres andarte con la otra No, si ya le dije Pero no quise Mami Ya me voy con mis amigas Vaya y Bueno, ¿y a dónde se supone que vas vestida así? Ay, mamá ¿Y para dónde? ¿Para una fiesta? Ya sé, pasmada Ya me dijiste O sea, pero yo quiero saber por qué vas vestida así Ay, mamá ¿Y usted qué va a entender? Así está la juventud Así nos vestimos ahora Ay, no Qué generación más perdida Yo me acuerdo que en mis tiempos no nos vestíamos así Mamá, usted no se haga la santa Quizás peor se vestían Peor Peor Mira Allá tengo una foto Mira cómo me vestía yo Ay, no Qué fiera Fiera a tu abuela Ve Si mi abuela es su mamá Así va Pero ¿sabes qué? Por irrespetuosa Ya no vas La juventud de hoy Mi amor Ajá ¿Recordás que vos siempre quisiste algo nuevo en qué cocinar? Ajá Bueno, pues te lo compré Me compraste la cocina que yo tanto quería No Una cacerola Mi amor Mira lo que compré para vos Uy, mi amor Muy bonito Pero la verdad no creo que me quede Pasmado para mí O sea, para ponérmelo yo para vos Ajá Mi amor, ¿con cuál me quedo? No importa, mi amor Con el que te sientas más cómoda Ah, pues me voy a quedar con Juan Con él me siento mejor Ajá Mamá, yo le quiero confesar que ayer me vi a escondidas con mi novio Y me imagino que te cuidaste Más bien nos cuidamos Cerramos la puerta y la ventana Para que nadie nos viera Es que somos cuidadosos, mamá Ajá No sé si llame el pantalón rosa o la falda celeste Pero mi amor, llévate la falda celeste Te queda perfecta Yo el pantalón rosado quería Ajá Ay, mamá Esos consejos que usted me dio para conquistar a Roberto No me han servido para nada Ay, mija Como no te van a servir Esos son métodos que se usaban antes para conquistar a alguien Ay, no, mamá Pero eso de las cartas yo no lo entiendo O sea, no está funcionando ¿Cómo no va a funcionar lo de las cartas Si las cartas son el método más efectivo para poder conquistar a alguien? Mamá, pero yo le mandé un chingo de cartas a Roberto Y hasta de loca me trató ¿Pero por qué? ¿Y qué le pusiste en las cartas? A ver Había que poner algo a las cartas Pues sí, tenías que poner algo bonito O sea, ¿y qué tipo de cartas le mandaste, pues? De estas cartas le mandé Ay, pero qué bruta me saliste Mira, últimamente estoy sospechando mucho de mujer Yo creo que ella me está haciendo infiel ¿Ah, sí? ¿Y por qué estás tan seguro? Porque el otro día se maquilló Se arregló bien bonita Y todo eso Se puso un vestido rojo Y salió No me dijo para dónde iba Ah, sí Le quedaba muy bonito ese vestido rojo, por cierto ¿Verdad que sí? Mi amor, ¿cómo me veo con el nuevo corte? ¿Me veo bien o me veo mal? Las dos cosas ¿Cómo así? Bien o mal ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué venís con esa cara triste? ¿Cómo te fue la entrevista de trabajo? Como supuse que me iba a ir Te contrataron, ¿verdad? ¿Y eso para qué es? Para quitar el brillo a la cara ¿Y eso otro? Para darle brillo Mi amor, ¿vos por qué me escogiste a mí y no a otro? ¿Qué? Yo no sabía que se podía escoger Ay, hija Otra vez acostada en la cama ¿Y vos por qué no trabajas? Ay, mamá Es que yo no trabajo Porque tengo un problema en la vista ¿Un problema en la vista? A ver, ¿cómo está eso? Que yo no me veo trabajando Mamá Bueno, miren, vinimos nosotros aquí a la cancha Como normalmente venimos Y miren quién nos vinieron a visitar El mero Ermer de AproSB Allá está la otra muchacha Que se fue a esconder ahorita Así que se animaron a venir a visitar con nosotros Así es, aquí andamos amigos visitando Es un gusto estar aquí Al lado de David Tejada Y Rocío Hernández Está bien, ¿verdad? Andaban perdidos hace rato Sí, la verdad andamos algo perdidos Pero lo venimos a encontrar al fin No, pues quiero contarles Que acabamos de conocer A un par de amiguitas Por ahí ya se las voy a presentar Para que las vean Miren, esas pequeñitas Se parecen tanto A ver, ¿cómo es tu nombre? Camila ¿Y? Tu nombre Nicole Nicole ¿Cómo hago para no confundirla? O sea, se parecen Por el brazalete ¿Ah, sí? ¿Y si no andan el brazalete ¿Cómo las voy a...? Claro que siempre lo vamos a tener Ah, mira Mira, con eso entonces Pero tiene que tener algo Que sea diferente Nada, todos Dije, son igualitas Son igualitas No, tengo un lunar ¡Ay, lunar! Te delataron El lunar fue Entonces Y ahora déjame el video Los nombres Así que queda igual ¿Y te has dado cuenta de algo? ¿Hablan igual casi el mismo hablado? Sí A ver, canten la canción de Coco ¿Cómo es la canción? ¿Cómo es la canción? Cántalo ¿Qué color es el cielo? Mi amor, mi amor Tú me dijiste que es rojo Mi amor, mi amor ¿Dónde pude poner mis zapatos? Mi amor, mi amor Tú dices, ponlos en tu cabeza Mi amor, mi amor Tú me makes un poco loco Un poco de lelo loco The way you give me blessing I'm laughing and I'm yesing I'll count it as a blessing That I'm only Un poco loco The way you make me It's just a bump but crazy The sense they are making The liberties you're taking Least my god is so shaky Y para Molly Un poco loco ¿Qué es esto? Bueno, miren Con eso me voy a dar recuerdo Para toda la vida Porque es que la verdad Uno siempre conoce Perseguitas nuevas Así que Digan Goodbye Goodbye Bueno, ahorita estamos No se va a ver Porque es por el humo Por la fumigación El día de hoy Tocó fumigación En nuestro cantón Y como ustedes sabrán Rocío y yo somos bastante fans De apoyar a la comunidad Y ofrecernos como voluntarios Para hacer este tipo de cosas Bueno, déjenme contarles Que esto es una experiencia Bonita y bastante complicada Porque para los que no saben Encender esas vainas Esas cosas Esas no sé cómo se llaman Cuesta muchísimo Y la verdad es que pesan demasiado Pero bueno Esto fue con el fin De poder evitar La propagación del dengue Que últimamente Nuestro país Ha estado con alerta roja Así que como ustedes pueden ver Hemos estado entrando En las casas Y bueno Dejamos todo ahumado Todo lleno de humo Todos esos lugares Pero bueno Todo fue por una buena causa Nos divertimos Fue entretenido Y nada Misión cumplida Que montón de huevos Ha puesto la gallina Ahorita me los llevo todos Mi gallina Se robaron los huevos Desgraciada Ladrona Me dejó sin huevos Ay vecino Usted cae ese metido Buenas tardes señora Fíjese que venimos De parte del banco A cobrar una deuda Ay disculpe señora Yo no sabía Que tenía discapacidades Vuelvo otro día Vaya Ay es que Mira yo necesito Un hombre Que sea guapo Cariñoso Y atento Pero si yo soy cariñoso Y atento Pero sos feo Bueno hija Y este es tu novio Si mamá Él es mi novio Se llama David Y no se pudo conseguir Algo mejor Ay mamá Por favor Cállate metida Que no te estoy preguntando A vos David Fíjate que la vecina Me está vendiendo Estas dos faldas No sé si quedarme Con la grande O con la chiquita Escoge la grande Ah pues voy a regresar Con mi ex Acabo de venir De la sala de belleza Me hice un cambio de look ¿Cuántos años me calculas? Ay mamá Por ese cabello Tan hermoso 18 Por ese bello rostro En su carita 16 Por ese vestuario 15 Por ese manicure 14 Ay mía Tan joven me veo No Espérese Tengo que sumarlo todo Compré dos shorts Pero no sé cuál ponerme Para dormir ¿Cuál me sugerís? No importa Dormí con el que te sientas cómoda Ah pues entonces Tormo con Roberto Él no ronca Qué bueno que viniste Porque te cité Para decirte Que sos un gran mentiroso ¿Y mentiroso por qué? Ayer le habíamos quedado De vernos en el río Y no llegaste Por andar con tu noviecita Ah pero yo eso te lo puedo explicar A mí no me vas a explicar nada Dijiste que iba a dejar tu novia por mí Sí pero Pero nada mejor cállate oíste Más que dejar a mi marido solito en la casa Y vos resulta que te vas con tu novia No quiero nada con vos Nadita Nadita Todos los hombres son iguales Infieles Mira David ¿Te querés quedar con esta O con la otra? Yo como no quisiera quedarme con la otra Pero me tocó quedarme con vos Con la otra camisa Pasmado Mi amor Estuve a punto de atropellar a la suegra ¿Y qué pasó? ¿Te fallaron los frenos? No La puntería David ¿Con cuántas mujeres has salido? Yo Con tres Ay Qué poquitas Sí La verdad es que esta semana Me ha ido muy mal Y esos aduñones Y esos besos que traen el cuerpo Esto No hombre Esto Una hormiga me lo hizo O sea pican duro Ah sí tenés razón Esas hormigas dejan unas marcas Bien raras Se te borró la sonrisa Mira mi amor ¿Será que puedo subir la foto Que me tomaste ayer en la playa? Yo soy tu esposa No tu jefe Hace lo que querrás Bueno pues la voy a subir ¿Ya subiste la foto? Ay no Es que a vos eso te encanta ¿Verdad? Que las muchachitas Estén dando corazoncitos Que te dejen comentarios Que qué guapo Qué barbaridad Desgraciado ¿Cómo es posible Que te hayas metido Con mi hermana? Perdóname mi amor Me confundí Pasmado ¿Cómo te vas a confundir Si ella es Chele Y yo soy morena? Pues sí Pero tienen el mismo apellido Ay vecina Yo lamento mucho Lo que le pasó a su marido Esto de que haya Muerto envenenado Pero ¿sabe qué es lo que Me llama más la atención? Que pues estaba todo morado Así como que Como que lo habían golpeado Bien raro Es que no ve que No se quería tomar el veneno Pues entonces pues A la fuerza me tocó dárselo Ay hija Ya no puedo más Creo que estoy dando Las últimas Veo la luz Al final del túnel Yerno le cayó Una llamada Sí suegra Pero no se preocupe Usted siga viendo La luz al final del túnel Yerno no se quiere comer la carne Veo que tiene mucha hambre Amor Si no llueve Mi mamá más tarde Nos va a venir a cocinar Ajá Mi amor Carla es una amiga Que yo le tengo Muchísima confianza Desde hace muchísimo tiempo Es más Hasta estudiamos juntos Ah en serio Pues mira Que esa tal Carla Soy yo Detrás de un perfil falso Se te borró la sonrisa A ver mi amor Yo tengo que preguntarte Una cosa Vos y yo llevamos Seis meses juntos Y resulta que Vos ya tenés Nueve meses de embarazo Que aquí como que Como que algo no cuadra ¿Me entiendes? Mi amor Te voy a explicar Mira Tres meses anduvimos De novios Y tres meses Que estamos juntos Tres por tres Pues nueve Vaya Ajá Sí va Ay Ay mi amor Sí Ay no Qué cosas Bueno Normalito Normal Normal A nosotros siempre nos ha gustado Esto de De hacer cosas Como algo extremas Como Como De adrenalina Así que bueno Lo vamos a disfrutar Porque no es de todos los días Así que bueno Debole Algo dramática La niña Me da conciencia ¿Qué pasa? El diablo Adiós 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 No me voy No te cagas O me agarraste bien Por eso no me gusta Porque me da Pero así te gusta Todo bien Estuvo divertido Adiós